¡Lindo tenerte! ¡Bienvenida a la Argentina, Julieta Ortega! ¡Qué sé, Julieta! ¿Sabes que la última vez que vine acá vos no estabas? ¿Estabas Flor? Mirá, me acuerdo que me dio bronca. Ahora me decís un veranito. Me da bronca cuando viene gente que quiero. ¿Dónde estabas? Me estaba remojando, no sé, de alguna costa de Miami. ¿Qué sé yo? ¿Cómo estás, Julieta? Bien. Qué lindo. Verte, mañana es tu cumple. Ay, ¿cómo sabes? Ay, porque sé todo. Sí, mañana es mi cumpleaños. ¿Te pegan bien los cumpleaños? Me pegan súper, pero yo hace como dos meses dije, bueno, cumplo 50. No es cualquier cumpleaños. Dije, me voy de viaje, me voy a regalar un viaje. Me llamaron para hacer Perdidamente, hace cosa de dos meses. Y bueno, dije, ya está, voy a estar en función. Entonces le dije a mis papás, no vengan el día del estreno y vengan para mi cumple, porque lo voy a cumplir arriba del escenario, lo cual me parece espectacular. Una linda celebración. Una linda celebración y además es una obra divina y nos está yendo genial. Genial. Estoy feliz. Y entonces me parece también una manera hermosa de cumplir años. Lo linda, el elenco, que aparte es fantástico. Ay, no, es un elenco soñado. Karina Calas, Sosa. A mí me encanta trabajar con chicas. Tu, tu... Mi madrina. Tu madrina. Leonor. Leonor. Rosa de Lejos. Sí. Che, vos sabés que esto es de un talento lindo. Sí, te iba a decir. Porque lo fui a buscar cosas y vi todo, tu perchero y el de la China. Lo que pasa es que yo soy mini. Vos sos muy chiquitita. Entonces todo lo que me quería poner de lo tuyo era que eran talleres más grandes. Un honor tenerte. Ay, para mí es un placer siempre. Yo a vos también. Y me encanta verte así como... O sea, sos excelente actriz con un producto también así tan... Soy feliz. Genial como es lo que hacemos, Pari. Se llamó él. Excitado. Tengo el culo. Me tenés que decir que sí. 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 Es para vos. Lo pensé. Pero vos trabajaste con José. ¿Cómo sabés que sos así? Porque me han mandado un mensaje alguna vez y lo amó. No, no, no. Me llamó una tarde y yo estaba manejando y me dijo, te estoy mandando una hora pero me tenés que contestar hoy. Le digo, no llegué a mi casa. Te están dejando, Tomás Rottenberg te está dejando el libro, está tu madrina. Le digo, sí, sí, Ana María. Está tu madrina. Que iba a trabajar con vos, pero déjamelo leer. Sí, pero le digo, José, son las seis de la tarde, no llegué. Yo igual, bueno, a las nueve me llamó y me pasó con Rottenberg, padre. Y bueno, la cosa es así, ya, mañana, poné el dedo, poné la foto, mandá. Claro, porque Rottenberg ha querido. Dijo que sí, a la semana, viste, estaba feliz, pero la verdad que para mí el teatro es un compromiso enorme, siempre. Es como palabras mayores, por eso hice tan poco. Porque soy como una especie de jugador de fútbol concentrado cuando hago teatro. O sea, te enfocás mucho, ponés el... Todo, todo cambia, tipo, la alimenta. Sí, bueno, los lunes y los martes, que son como mis días libres, hago cualquier cosa, como todo lo que no puedo comer, todo lo que me va, yo sé que me va a doler la panza. Y de miércoles a domingo, viste, tomo té en lugar de café. Yo soy re prolija igual, no tomo alcohol, pero para mí, como de... Y sos muy cafetera, o sea, que dejar el café... Soy muy cafetera y soy muy dulcera. No hay nada que me guste más que los dulces. Y me duele la panza, lo loco, pero a mí no me importa, vivo así. Pero cuando tengo que subirme al escenario a la noche, Buscari se ríe. Me dice, pero ¿por cuántos años traes vos? ¿Por qué? Eso es... Digo, pero... Dice, todas las actrices que conozco hacen lo mismo, pero más grandes que vos. Digo, bueno, dejame... Porque yo necesito como saber que voy a estar bien, que me voy a sentir bien, que voy a estar entera, que estoy bien dormida, que la garganta, la voz... Y es divino, estoy feliz de disfrutar de eso. Así que mañana entonces va papá, va Ramón y va Evangelina. Y mis hermanos que no vinieron, que son Sebastián y Luis, todos los demás vinieron. Todos han ido. Muy bien, eso es lo lindo cuando tenés familia numerosa. Van de tandas, porque aparte de Rottenberg no te da muchas entradas. Porque como las estamos vendiendo mucho, dicen que nos traigamos muchos invitados. Esa época, aparte de sacar entradas, no vamos a pedir entradas, pero bueno, a la familia se le da. No digo, también época... Bueno, y aparte, yo le dije, le dije, mirá que yo el 6 cumplo años y yo sé que no dan entradas, pero tengo una familia grande y tienen que venir. Sí, sí, contá con eso, me dijo Carlos. También diseñadora, también escritora, una línea hermosa que tenés de pijamas. Así que tenemos un desafío. Vamos a hacerte un desfile de pijamas. ¡Ay, me encanta! En vivo. Todos, todos se fueron a cambiar para que vos... ¿Vas a desfilar para mí? Vamos a desfilar para vos, para que nos des también tu mirada. Me encanta, me encanta. Y tenemos denuncias, no todo es lindo. ¡Ay! Atención, esta noche en Bake Off los participantes tendrán que enfrentar un desafío técnico complicadísimo. Deberán elaborar una torta mousse en perfectas proporciones. Se viene un martes muy complejo y complejo en Bake Off, Argentina. ¡Ay, Dios! Mirá la cara de Paulita, no podés creer lo desastre que hacen. ¡Qué linda! Bueno, llegó el momento del desfile. ¡Me encanta! Sí, yo también voy a desfilar, ya me preparé. Pero arrancamos con el señor Mauro Zeta. ¡Atención! ¡Adelante, Mauro! No, bueno. A ver, oh, y esto... Sexy, atrevido, el rey de los policiales. Él es Mauro Zeta con su peluche. Muy leoncito. Va a dormir con corbates, como un osito. Sí. Mirá que canchero. Ojo, el tiro. Muy bien. Y tiene colita, ¿no? Tiene una cola, a ver. No, vine con Fascinator también. A ver. ¡Ah, muy bien! ¿Se puede poner la capucha? Traje ponytail, traje Fascinator, traje un clutch. Son palabras que aprende en la época de los Martín Fierro. Claro, en la época de Martín Fierro le enseñamos todo. ¡Ah! Muy drástico, ¿eh? Tiene que subirle un punto por eso. Y va a tener la devolución de la eximia, jurada Julián Fierro. Bueno, yo te digo la verdad, yo no le iba a poner un puntaje tan alto porque se dejó la corbata, pero como hizo un esfuerzo grande ahí en una pirueta a último momento. Un 4. Bien. Perfecto. El 1 al 5 es la puntuación, o sea que está muy bien. Un 4 que es casi un 5, que es casi un 10, digamos. Bien. Muchas gracias. Casi un 10. Muchas gracias. Muy generoso. ¡Sí! Muy bien. ¿Quieres dedicarle esto a alguien? Sí. Vérez. Sigue con más piruetas. Muy bien, ¿eh? O sea, estamos dando material al noti de la gente. Gracias. Muy bien. Listo. Se prepara la niña Belu Lucius. ¡Adelante! ¡Adiós! Ella ama las redes. Las redes la aman a ella. Madre. Canchera. Todo lo hace bien. Canta, baila, actúa. Belu Lucius. Muy casual. Con un codoncito. Casual. ¡Ah, me botea! ¡Cuidado! Bien. Hay que subirle a Belu por eso que hizo al final. Ah, bien, bien. Hace el baile del perrito, todo. Está bien. Si suben puntaje, sigo haciendo. Vamos a subir. ¿Sabes por qué? Además, tenés un color que es el color de las Kardashian. ¿Viste? Tiene como una especie de nude que a mí me encanta. Un color piel. Bien. Las mujeres a la hora del pijama nos jugamos un poco más, ¿no? O vamos al clásico. Soy casi Kardashian. A mí me gusta dormir en colores claros, pero si te tengo que decir la verdad, nuestro color más vendido es negro. Mirá. Un negro con caballos. O sea, que indudablemente a la gente también le gusta dormir de colores oscuros. Ese color que ella tiene me encanta. Es muy lindo. Muy sentador. Le luces. Muy sentador. Muchas gracias. Y aparte, te digo, vas también a llevar a los pibes al colegio con una camperita. Un chin. Yo voy a ir en pijama al colegio, mami. No me voy a andar vistiendo hasta ahora. El señor Diego Pochi. A ver. A ver. Vamos. Vamos, Pochi. Vamos, Pochi. Vamos, pochi. No sé por qué me dieron uno. Ese chavo que invitaste a dormir se clavó el pijama. No sé por qué me dieron un gorilita a mí. Ay, chicos. Suma. Ahí estamos. Qué bien. Ahí está. Porcho 31. Le pregunté si a los de Porcho tienen los mismos pijamas. Sí, igual yo duermo en calzoncillos. Cuidado. Te compro todo, Juli. Te compro todo. ¿Te gusta, Juli? Con esa percha. Cinco clavó. Ese chongo tenía un cinco antes de salir al peal. Sí, no. ¿Qué se hace? Se lo deja. No quedaste un rato más. Se le hace un café. Se le hace un... Se le hace un café y se le... Un café con leche. Y que se quedó riñón. El café te lo hago yo. ¡Apa, completo! ¡Qué completo! Cosifiquémoslo. ¡Qué completo! El turno ahora de la niña Paola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Paola, ven a ver! ¡Toma tibia! ¡Cara que tibia! ¡Vamos a ver, Alberto! ¡A casa de gobierno! ¡Eso es muy formal! ¡Bien, eh! ¡Muy linda! ¡Me gusta, eh! ¡Muy bien! ¡Me gusta mucho la estampa! ¡Está linda! ¡Sí, el print es espectacular! ¡Te tengo que bajar dos puntos porque tacos altos me los saco! ¡Se los saca acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se picó! ¡A último momento, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y Paola lo entrevistó en su momento a Ramón también, cualquiera. Sí, lo amo a tu papá. ¡Ah, bueno, entonces, ¿sabés qué? ¡Te voy a ganar! ¡Pero un cinco a vos también! ¡Un cinco! ¡Vos también lo amo! Mamá, mamá que es la perfección en belleza y en todo. Mamá duerme en pijama. Mamá tiene todas mis pijamas y de hecho mi pijama se llama Evangelina. El pijama que saca pantalón se llama Evangelina en honor a ella. ¿Y papá Ramón también me lo imagino? A papá hace rato que no lo veo en pijama, pero usaba esas cosas así, tipo pollo, así. Ah, y si no me lo imagino como en bata, no sé por qué. De toalla, pues. Sí, de toalla. No lo he visto mucho así en bata. Sí, pero de toalla sí, re. Con escote abierto, con la taja. ¡Ah, y un whisky, y un whisky! Total, y un whisky así, bobo. Lindo. Nuestro niño Chufa Champ. Bienvenido a la Argentina. ¡Bienvenido! ¡A ver, niños! ¡Chufa con la... ¡Ah, es una... Bueno, chicos. Es sorpresa, ¿eh? Y acá tengo la sorpresa. Directamente llegado. ¡Mirá, hermano! Mirá, hermano. Mirá, que nos has dado tanto de comer a este canal, los Simpsons. Sí, sigue. El fin de semana. ¿Puedo hacer un striptease en el medio? ¡Oh, no! ¡Opa! Quiero... Bueno, chicos. Poshy se saca de otro calzón, yo me voy a poner en... ¡Sí, me voy a poner! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que, mirá, sí. Te voy a tener que poner un 4. ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi un 5 también! ¡Casi un 10! ¡Perfecto! Bueno, chicos, ahora vengo yo, mi amor. ¡A ver! ¡A ver, y sí! ¡Discúlpame! Voy a dejar todo. Y claro que sí. ¡Ay, por eso me fasciné! También nos cita, ¿eh? ¡Por eso me fasciné, Héctor! ¡Ahí va, y es música, por favor! ¡Cuidado con los cables! ¡Ahí va, eh! ¡Ese ya es Vero! Se hizo trevida. ¡Vetona con pijama! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Bravo! ¡Muy salvaje, bien! ¡Bien! 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 ¡Oh, carajo! ¡Tiene los peluches! ¡Bravo, vamos! ¡Bravo! ¡Bien, los peluches! ¡Bien, los peluches! ¡Bien, los peluches! ¡Soy tu peluche! ¡Bien! ¡Bien, chicos, por favor! ¡Después ponen esta parte, en lo de los matis hierro! Salen las demás conductoras, todas así lindas y yo haciendo paelo, tú de ellos. Paelo, tú de ellos. ¿Y Juli? Sos un 10, Vero. ¡Ay, qué lindo! Lindo, ¿eh? Un poco caluroso. El problema de esto es para hacer pipí, ¿viste? Es jodido, yo tuve eso, yo usé eso, si hay que... hasta el fondo, hasta abajo. Sí, hasta todo. Y estás como muy desprotegida. Estás muy desprotegida. Chicos... Es para las que hacen poco pis. Yo creo que se viene un formato en pijama. A la medianoche, después de Pabloski, ¿no? No le queremos robar el trabajo a nadie. ¿Pabloski es lo último que hay? Sí, todavía está en gatera. Así que ya va a seguir de invitada, seguramente. Sí, sí. Me encanta. ¿Sos te gusta...? Amo Julieta recomendando series, te sigo siempre, boludo. ¿En serio? ¿Viste que recomiendo buenas cosas? Para todo lo que me gusta a mí, que siento que le he gustado a todo el mundo. Pero te gusta, ves todo, ves, ves, ves. Me indigno si alguien me dice que no le gustó algo que me gustó. No lo puedo entender. Sí, veo más documentales que series, pero lo que veo y me gusta... El de Val Kilmer lo vi por vos, me encantó. ¿Te gustó? Divino, qué fuerte. Qué fuerte. Muy fuerte. Hay que tener huevos para mostrarse así. Sí. Me pareció espectacular. Actor, lo conocen, Estados Unidos, súper mega top, hizo todos los éxitos del mundo, cáncer de garganta, bueno, cuenta absolutamente todo y se muestra así, pobrecito, como está ahora, pero dándole pelea. Me pareció hermoso. Hermoso. Bueno, perdidamente, tenemos que ir al teatro. Vengan al teatro y que además este fin de semana tenemos dos funciones el viernes, dos el sábado y dos el domingo, además de la de miércoles y nueve. Es fin de semana largo aparte. Por eso. Si no, siempre hacemos dos los sábados y el de miércoles después a domingo, una. Pero esta vez hay dos, dos y dos. Mañana cumpleaños de la señora, así que van a la puerta del teatro. Ay, no, que me daban un buen saludo. Y Benito, ¿cómo anda Benito? Que está hermoso. Benito anda muy bien, muy bien, muy bien. Sigue sin prestarme demasiada atención, pero... Y porque es la edad. Vamos de mal en peor, sí, pero bien, 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 bien. Igual me adora y me dice cosas muy lindas. Bien, bien. Ya hablamos de eso, había como un no registro, pero bueno, es lo que nos pasa a las madres de preadolescentes. Adolescentes y preadolescentes es difícil y mucha computadora y hay que, bueno, distraerlos de eso. Ahí estaba más chiquito, ahora no me deja que le saque fotos y menos que la suba. Nada. ¿Cómo? ¿Qué haces? No, no, no quiere, no me deja más. Nada. ¿Lo ves que va a cantar, va a jugar al fútbol, va...? Yo creo que a él le gusta mucho la música, pero siento que le gusta más la producción de música. De hecho, cuando era chiquito armaba shows y no tocaba después. Pero me armaba shows de horas y horas y horas. Solo preproducía. Preproducía y cuando le preguntaban qué quería para su cumpleaños siempre decía cables. Entonces, era genial porque nadie gastaba un peso, todo el mundo le regalaba cables que no servían más en las casas. Y él con los cables armaba shows pero una hora de armado. Y yo después le decía, Benny, no vas a tocar y tocaba dos minutos, pero a él le gusta como todo el detrás de escena de la música. Seguramente lo va a hacer muy bien. Muy probablemente. Tiene con su papá y toda tu familia de artistas. Te adoro, Juli. Un placer. Somos también. Fue un placer venir acá. Gracias por venir. Besito a Caro Marafiotti que me ayuda siempre con lo que me pongo y vengan al teatro a vernos a Perdidamente en el multiteatro. Ahí estaremos. Estuvo acá Julia Torteo. ¡Este aplauso para Juli! ¡Este aplauso para vos por estar ahí! Quédate con Dulce Amisión. Hasta mañana. ¡Chau! 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 ¡Chau!